Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos de Argentina. Hoy les voy a enseñar a hacer un trabajo para eliminar una protección. Esto está elaborado para eliminar protecciones, esas protecciones que están hechas contra los cierres de caminos y todo eso, todo lo que sea magia fuerte. Esta protección, esta eliminación sirve para ese tipo de protecciones, para eliminar ese tipo de protecciones. No se olviden que todos los días de 7 a 9 horas en Argentina vamos a estar haciendo tarot y consultas gratuitas en nuestra página. En la descripción del video van a encontrar la dirección para poder ingresar a la página y ahí es donde van a hacer las consultas. Se toman 10 personas por día a las que se les va a hacer la consulta y se les puede hacer tarot si es necesario. Eso es totalmente gratis, es para que ustedes puedan utilizarlo todos los días de entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana horario de Argentina. Ahí van a tener el link en la descripción de abajo para que ustedes puedan aprovecharlo. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que hacemos es, tomamos un papel en blanco. A este le ponemos el nombre de la persona a la que queremos destruirle este trabajo de protección, eliminar esta protección. El nombre de esta persona lo ponemos 7 veces dentro de un papel. 7 veces dentro del papel. Ahora una vez que tenemos hecho el nombre puesto 7 veces, doblamos en el medio de esta manera. Vamos a cerrar uno de los costados. La idea es que quede como un sobre, para que ustedes entiendan, para que no hacerlo muy difícil. Ustedes tiendan a otra manera de hacerlo, esta es la manera más sencilla que encuentro yo. Un sobre, de esta manera, con los nombres hacia adentro. Dentro de él colocamos un poquito de sal. Explique lo de la sal gruesa. La sal gruesa se utiliza porque es la menos industrializada, entonces es lo más natural que podemos conseguir. Si conseguimos sal más natural, mucho mejor. Pero en este caso es lo más natural que podemos conseguir. Y azufre, junto con la sal dentro del sobre. Esto viene en barritas, yo me tomo el trabajo de hacerlo polvo y lo colocamos acá. Una vez que esté así, lo cerramos. Lo cerramos para que nada salga. Luego tomamos un frasco. Colocamos un frasco. Déganlo en cuenta, si no es nuevo, un pañito limpio, un trapo limpio y alcohol. Y lo limpian bien para quitar todas las impurezas. Después de lavarlo, ¿no? Por supuesto. Para quitar todas las impurezas que tenga adentro. Si no es un frasco nuevo, mucho mejor. Colocamos dentro este papel. Sobre él, sobre él ponemos vinagre. Es indistinto, el vinagre que ustedes tengan. ¿Sí? Y ponemos café. En este caso, el café que vamos a utilizar debe ser el café usado, no el café nuevo. No agarramos el café recién sacado y colocamos, no. Es el café que ya fue filtrado y es el que utilizamos ahora. Posteriormente se verá en qué caso se utiliza el otro café. El café recién, sin utilizar, sin usar. ¿Sí? Ponemos un poco de café. Y completamos con vinagre hasta el límite del frasco. Ahí cerramos con fuerza. Una vez que está... Ah, perdón, perdón. No cerramos todavía. Una vez que tenemos armado... Perdón, fue un error de tiempo. Una vez armado, tomamos en este momento una vela negra. Previamente la limpiamos con un paño limpio y alcohol. Desde la mecha hacia la base para quitar las impurezas. Y en esta vela colocamos el nombre de esta persona nuevamente desde la mecha hacia la base. Tengo problemas con este plato siempre para acomodar las velas. Y encendemos. Y les voy a mostrar por qué antes de cerrar. Dejamos que tome un poco, que la mecha tome un poco, que empiece a quemar. No se olviden del blog. De 7 a 9 de la mañana, todos los días, horario de Argentina. Vamos a estar haciendo las consultas. Son consultas en directo, así que es donde pueden aprovecharlas. Todos los días en nuestro blog. Aparte para hablar de los materiales, por ahí si quieren consultar algún material o alguna cosa así, también. Una vez que tenemos esto a hacer, lo giramos y hacemos que caigan 7 gotas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotas. Y ahí sí, tapamos el frasco. Ahora dejamos que la vela esta se consuma completamente. Dejamos que se termine, que se consuma, que se vele completo el trabajo. Una vez que está completo el trabajo, viene el momento de terminarlo. Debemos tomar el frasco, irnos lo más lejos posible de donde vivimos nosotros y debemos arrojarlo con la necesidad de que se rompa. Debemos arrojarlo alto, lejos y fuerte para que cuando caiga el frasco se rompa. Y en ese momento destruimos la protección de esa persona. No lleva una luna en especial, se puede hacer cualquier día, pero si quieren, se puede hacer cualquier día, pero recomendación, por la energía necesaria, háganla la luna llena, si pueden esperar, ¿no? Si pueden esperar, esperen la luna llena, háganla, porque, bueno, es mucho más potente. La influencia lunar va a ayudarlos mucho a hacer el trabajo mucho más sencillo. Pero recuerden cómo se rompe el final. Se toma el frasco, se va lo más lejos posible, se lo arroja lejos y con fuerza para que el frasco se rompa. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva, porque era algo que piden mucho esto para eliminar protecciones. Y hay una gran cantidad, lo que pasa es que muchos son muy elaborados, entonces trato de darles lo que más o menos pueden hacer mucho más sencillo para ustedes. Espero que les haya servido, pónganle me gusta al video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Adiós.